Amigos, yumbeños, familiares y demás personas integrantes de la comunidad, quiero en esta fecha tan especial como es la Navidad, dar un saludo de prosperidad, que el nuevo año nos traiga lo mejor para cada uno de nosotros, que se cumplan todos nuestros sueños, de nuestra parte y de nuestro equipo esperamos ofrecer lo mejor, pero que se aprovechen estos tiempos, este año que ha sido de la paz, para que todos vivamos en armonía, aprovechemos para perdonar a toda la gente que de alguna manera u otra ha hecho algo en contra nuestra, es el tiempo de la paz, de encontrarnos desde nuestros corazones y expresar lo mejor de cada uno de nosotros como seres humanos. Les agradezco infinitamente por todo el respaldo y el apoyo que hemos tenido y esperamos seguir contando el próximo año con todo su apoyo. Muchísimas gracias, yumbeños. ¡Gracias!